Hola, buenas tardes. Miércoles 9 de enero de 2019. Estamos con este ejemplar de nogal, Jungalms regia, que está agarrado a suelo, un nogal de la siembra del año 14-15, del otoño-invierno 14-15, y que vamos a intentar extraer. Digo vamos a intentar extraer. He estado sacando otras plantas que tenemos aquí al lado, y han respetado algo que siempre os digo, que las raíces que se suelen salir de las macetas van en paralelo al suelo. Esta, como es una maceta que tiene muchos agujeros en el centro, ha echado las raíces hacia adentro, y las potentes raíces del nogal, veremos a ver cómo somos capaces de... Sabemos que en el cepellón de la maceta hay un buen número de raíces, o sea que con que lo hagamos con un meridiano cuidado y con ayuda de nuestra tijera de pico de loro para podar las raíces que veamos más a mano, seguramente saquemos un buen cepellón. Va a ser un vídeo entretenido, porque entre sacarlo de aquí y luego quitar la maceta, nos va a llevar un ratito. Venga, vamos con ello. Ahí se han cortado un buen número. Ahí está. Por aquí deben de andar también las raíces de nuestra morus nigra, de nuestro moral, que está plantado a suelo, del que sacamos nuestros ejemplares, y que tiende a echar raíces en busca de buenos sustratos, que son los que tienen los cepellones. Aquí hay una de las gruesas, que directamente la vamos a cortar. Si no puede ser, hasta que hagamos mucho destrozo. Bueno, pues morus nigra, que plantamos en un semillero, su nuez, el siguiente año la pasamos a esta maceta, y lleva tres años con los cuales ha tenido tiempo de echar raíces casi, casi hacia donde, hacia donde ella quiera. Bien, ya estamos aquí. Los plásticos. Bien, queda alguna gruesa por este lado. Que vamos a intentar... Está en el medio medio. Bueno, ya la he encontrado. Ya la he encontrado, por eso no se movía el árbol. Ahí la tenemos. Bueno, pues nada, vamos al sustrato. Ahí, os voy a mostrar los otros. Bueno, pues los otros los tenemos aquí. Esa maceta, esa otra maceta y esa otra maceta. Están trasplantados hace tres o cuatro días, y como veis, pues ya están tirando. Pero no se habían enganchado tanto como nuestro amigo. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos. Recordaros que en la extracción se ha perdido bastante raíz. Así que antes de podar, aunque vemos que este, por ejemplo, no nos vale, es un trozo con muy poca vida, este está roto y también es de las mismas características, ya os digo que por otros trasplantes podemos pensar que el cepellón está bien provisto. Bien, esta la vamos a dejar, que tiene mucha ramificación, y ese pues ahí lo tenemos. Vamos a ver hasta dónde y cómo. Vamos a quitar la mala hierba. Voy a tirar aquí al suelo un poquito de esto, para que no tenga semilla de mala hierba ni nada, y así ya no tengo que andar enredando. Pues nada, vamos a ir trabajando para quitar, para quitar, antes que se me olvide, los plásticos son muy revoltosos, suelen rebotar o partirse por sitios que no queremos. Bueno, en este tipo de trasplante de trabajos siempre tenemos la ocasión de ver raíces de todos los tipos cuando hablamos, cuando hablamos en un trasplante. Tenemos ocasión de ver las gruesas raíces que es con las que hemos estado trabajando, que utilizan para engancharse al suelo. Ahí va. Voy a preparar la maceta y así ya cuando acabemos, nada más que el cepellón a su sitio y ya está. Voy a añadirle unos piedras que tengo aquí, nada delicadas, más que nada para tapar los agujeros de la maceta. Vamos a poner de sustrato, como siempre, materia orgánica, tierra del terreno donde cultivamos del suelo, tierra arcillosa y restos de la leñera con trocitos de madera, restos de poda y cosas de esas. Bien, más o menos lo tenemos. Seguimos. Bien. Estaba incrustado, que ahora seguramente nos ayudará a cortar el tronchón, pero se había incrustado y el tío, a pesar de todo, ha seguido tirando. Eso viene bien porque el ahorcamiento de la raíz principal produce ramificaciones en el cepellón, que ya os digo que por otros cepellones que hemos estado trabajando sabemos que tiene mucha raíz de la que nosotros queremos. vamos. Pues sí, sí, ahorcado y todo, y el tío ha seguido para adelante. Lo que os decía cuando estábamos sacándola, como tiene agujeros el fondo de la maceta, pues las raíces han optado por tirar por esos agujeros. Pero ya os digo que están ahogadas, y aun estando ahogadas, están arreando. Bien. Vamos a ver si somos capaces de sacar el tronchón. Ya os digo, aprovechando por donde ha cortado la propia maceta. Vamos a cortar otra gruesa. Estamos viendo, aparte de que no tiene mucha razón de ser. Fijaros lo que os decía, ha estrangulado, ha estado ahí metida el agujero del plástico, pero la tía ha tirado como ha querido. Y eso va a beneficiar que se produzca un buen cepellón en lo que nos quedemos de cepellón. Esto es lo que os digo que cuando se tira, hay veces que no se rompe por donde... Bien, como sabemos que lo estrangula, en esta poda nos vamos a conformar. Hemos dejado ahí uno, ya todo esto está metido en este agujero. Pero tiene aquí un buen tomo de raíz y lo vamos a respetar. Bien. Pues nada, vamos a intentar orientarlo. Que no esté muy, muy en el centro. Si queremos resaltar alguna rama, que sea la que vaya hacia adentro, la primera. Vamos a añadir el sustrato para que se coloque. Intentar que se mezcle con todo el otro cepellón. Ahora regaremos, si el sustrato baja, añadiremos un poquito más. Y si no, pues nada. El trasplante realizado. Ya os digo que si baja el sustrato, se añadirá un poquito más de sustrato. Y tal amigos. Aquí tenemos nuestro nogal de cuatro años. Hemos conservado la mayor parte del cepellóncito que os digo que tenía buena cantidad de raíz. Y hemos podado las que hemos visto que no tenían mucha raíz pilosa. Bien. Pues nada. Como siempre espero que os ayude. O que os guste por lo menos. Venga. Hasta la próxima. Ser buenos.